¡Hola aventureros! En esta ocasión, Merania va a ser la protagonista. ¿Por qué? Bueno, porque vamos... Bueno, vamos. Vamos, entre comillas. Bueno, ella va a hacer un vlog sobre el concierto de Mendy de... De hoy mismo, del... 16 de agosto. Sí, casi se me va la olla. Y bueno, espero que os guste este vlog. Qué lástima que no esté, pero... Bueno, al menos tendréis a ella y un poquito de mi voz. Y bueno, no tengo mucho más que decir, así que... Nos vemos en otro vídeo. ¡Hola aventureros! Bueno, esta intro para mí es un poquito triste. Porque hoy es 19 de agosto de 2019. Y el 16 de agosto de 2019, fui al concierto de Melendi y grabé unos vlogs ahí. Oye, ¿qué pasa? Que hoy, con citas un tocona, toqué unos botones y se me eliminaron los vídeos. Y se me borró el vídeo que hice yendo al concierto y el de cuando salí del concierto. Pero, por lo menos he podido recuperar los que grabé de Melendi cantando, que es lo más importante para yo tener un recuerdo. Así que, no quería deprimirme, así que dije, mira, grabo yo ahora uno de intro y ya está. Bueno, os voy a dejar que más vale eso que nada. Cuando iba al concierto de Melendi, aparte de... Del vídeo de intro que hice para YouTube, también grabé unos pequeños stories para Instagram. Así que os los voy a dejar que más vale eso que nada. Que bueno, más o menos contaba lo mismo, solo que uno lo grabé en horizontal para YouTube y otro en vertical para los stories. Así que os voy a dejar lo que hice para los historietas de Instagram. Que lo que conté en la intro, que lo conté en esos cuatro historias que subí a Instagram, es que es la segunda vez que iba a ver a Melendi. La primera vez que vi a Melendi fue el 5 de agosto de 2017, cuando vino a Las Palmas. Él es mi cantante español favorito. Y esta es la segunda vez que lo veo. Dos años después. Después también conté que, bueno, por aquí os voy a dejar un vídeo de la primera vez que lo vi. Que como veis estaba bastante cerca de él. Porque la primera vez que fui, lo cogí en pista. Porque fui con mi prima Yuraima. Y lo cogimos en pista. Y fuimos desde la 1 del mediodía para poder tener a Melendi cerca. Porque en pista tienes que estar muchas horas para estar en primera fila. Pero como esta vez fui con mi madre. Y tampoco iba a ser que mi madre tuviese muchas horas de pie. Después lo cogí en asiento reservado. Que bueno, ya me leí un poco más lejos que la primera vez. Pero bueno, lo disfruté. Y nada, ahora os dejo con lo que he podido recuperar de los vlogs. Y nada. Besos para todos. Bueno, ya estamos tirando para el concierto de Melendi. Y bueno, me he puesto esta camiseta que pone Aislog Melendi. Que me la regaló mi hermana, creo que por mi cumpleaños. Por mi 13 cumpleaños, creo. A ver si tiene. Un pantalón corto vaquero. Y unas alestar negras. Y sin maquiar. Porque yo no entiendo a la gente que va todo en perifullo a un concierto. Chicas, en un concierto, ante todo, como digo. Como no entiendo. Ahí todo en perifullo. Y a mi madre. La última excepción que se hizo de Melendi tenía pista. Y fui con mi prima. Y estuvimos ahí desde la 1 de la tarde. La mediodía. Qué mal hablada hoy. Porque como era pista. Pues para poder estar en primera fila. Si teníamos que... Aquí está el cárcel de Melendi. Lo estoy enseñando. Mi madre. Pues para estar en primera fila tienes que ir temprano. Pero como este año fui con mi madre. Pues hemos cogido asiento numerado. Pero como lo vi con mi primo. Pues decidí coger asiento numerado. Para no hacer a mi pobre madre. Estar de pie. Es un plevedora. Así que bueno. Esta vez voy a ver a Melendi ya que más lejos. Porque la vez que va a ver. Es súper chiquita. Como es que es muy difícil. Pero esta vez tengo asiento reservado. Así que da igual la hora a la que vaya. Pero como yo estaba aquí en manos nervios. Pues mi madre me sacó ya de gas. Y pues no. Me la voy a seguir viendo. Contando cómo va el ambiente. Ya estamos aquí. Y ahí hay un coche con una foto de galentero. Hay merchandising. Cochilas, camisas, chapas. Y la última vez que viene no había merchandising. Qué guay. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, 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 tío. Bueno, y hasta aquí los vlogs que también se me borró el vídeo de despedida. Pero bueno, en el de despedida solo duraba 20 segundos y se veía todo oscuro porque acababa de salir del concierto y ya era de noche. En eso simplemente conté que el concierto empezó a las 9. Las puertas abrieron a las 7 de la tarde y yo fui desde las 4 y media. La verdad es que mi madre me mató porque fuimos muy adelantadas cuando teníamos asientos reservados, pero bueno, yo estaba nerviosa y mi madre me quiso sacar, y bueno, de despedida no dije nada, simplemente que el concierto me encantó como siempre, que muchas gracias Melendi por hacerme vivir otro día mágico, que siempre es un placer verlo, y espero verlo muchas veces más, hasta luego, hasta pronto Melendi, y que quema a ti. Bueno, nada de eso, como me había encantado, ah, y también enseñé el reloj, enseñando que eran las 11 y 5 de la noche, o sea que el concierto duro desde las 9 hasta las 11 y 5 de la noche, y nada, eso, que espero que os haya gustado el vlog, y nada, muchas gracias por todo, y nos vemos en otro vídeo.